¡Ajá, ahí voy! Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Yo por acá, ahí. Ah, miren, les voy a enseñar que ya trajimos los jugones ayer. De la ciudad del olvido, ¿les dije yo para la ciudad del olvido? Pues, ¿qué creen? Que sí se me olvidó la manguera de mi lavadora que tanto me importaba. Se me olvidó una cola loca que también ocupaba. Y no, hombre, ya me acordé que veníamos a medio camino, ¿ustedes creen? Por eso siempre digo la ciudad del olvido, porque hay aquí entre la calorón. Es que demoraron mucho ahí con el serrucho. Y no, este, y ni compusieron nada. Estuvimos perdiendo un tiempo ahí en balde y ni compusieron nada. Y se me olvidó mi manguera de la lavadora. Ay, miren, estoy bien loca. Quiero calar los jugones y yo los voy a prender. Miren cómo estaba, qué vergüenza. Yo te voy a calar los jugones y tala. Estos son nuevos que también se ven si es calma ya. Si no jala quiere decir que ya no hace el jugón, es la estufa. Pero no, a veces se tapan y ya le, le, con una aguja, miren, qué diferencia. Muy bien. Ya ven que se ha dejado el jugón. Ahora, bueno, este ya jaló, vamos a ver el otro. Vamos a ver el otro. Acabo de calificar el jugón, eh. ¿Cuánto costaba? Creo 45 cada uno. Se me hizo medio caliente, pero bueno, se ocupan. Mira. Ahora no prende la de acá, creo que eso es su pieza. Amor, ¿qué pasó? Ah, ya, ya. Bueno, ya ahorita voy a calar de acá, a ver si me sirve. Ya estoy a lo caliente. Mira, guau. Sí me sirvió bien. Bueno, ya voy a ponerla al lado. Voy a calentar la sopita que tengo aquí que le eché verduras. A ver, vamos a ver. ¿Sabes qué? Le eché zanahoria, le eché, este, coliflor, le eché papitas, pero ya casi no sabe por qué nos comimos todos los que es de verduras, casi. Y ya tiene muy poquita y ahorita la voy a calentar para los niños. Bueno, ahorita voy a calar. Esto ya vi que sirve. Y aquí estoy calentando unos frijoles. Para comer unos frijoles con... Son frijoles machos, no están guisados. Están machitos y así lo vamos a comer, así machitos para evitar un poquito la manteca. Y, este... Más de la quemada sopa. No. Lo vamos a comer así con una salsita. Perdón, un pico de gallo. Un pico de gallo y con limón. Y un... Le vamos a poner tantito queso y ya. Es lo que vamos a comer... Bueno, a almorzarse, mía. Ahorita voy a calar el otro jabón ahí, a ver si le queda este. Este no, ya miré que se prendieron. A ver, lo voy a calar acá, este. ¿Se ve ahí, está ahí, está ahí? Sí, ya para... El otro que voy a... Lo prender aquí, porque no se van a hacer. No. ¿Mira? Era el único que mataba los fogones. O sea, sí, mi estufa ya está. Con los cuatro fogones. Como nueva. Como nueva. Pues sí, me salieron un poquito caritos. Pero me hubieron más caro, porque también era la nueva, ¿verdad? Pero vale la pena. Cuando se compren más los fogones. Este de aquí ya se me está pudriendo, pero bueno, todavía me sirvió un buen. Ya, este... Gracias a Dios, que se me sirvía. Era el único que mataba los fogones. Este está viejito. Qué ronco. Uno compré los cuatro, ¿verdad? Sí, ahora he visto bonito con los cuatro. Pero en otro viejito, ahora no se me olvida. Ya me traigo este. No mataría nada más. Agua. Y ya. Y ha hecho buen alumno, miren. Esta estufa es bien sencillita, pero como que me... Es ahorrativa de gas. No sé por qué. A mí me dura harto el gas como tres meses. Yo creo dos meses, tres meses. O sea, ¿por qué no cocinamos todo aquí? Pero sí, sí me ha durado. Ya tiene tiempo esta estufa que tiene como unos... No, tiene como seis años que me la compré. Y es bien sencillita, ¿eh? No tiene horno, no tiene nada. Solamente la estufa. Y acá dentro, pues es hueco. Le ponemos trastos aquí. No tiene nada para... Es bien sencillita. Pero todavía no sirve. Miren, gracias a Dios que me ha durado un hueco. Y ojalá me siga durando. Porque hasta esta se pusieron carísimas también ya. Cuando esta la compré me costó mil quinientos. Y ya ahorita parece que cheque valen como tres mil quinientos. ¿Sí ven la diferencia? Que subieron como dos mil quinientos más. Bueno, ya tiene que como un... Como, ¿no? Yo tenía que conseguir el precio y eso valía. Ahorita no me fijaba, la verdad. Me decía, subirían o bajarían. Bajar no creo, porque ya hay. Aquí hay que subir las cosas. No bajan. Es más fácil que suban más. Y bueno, aquí está. Nomás quería mostrar que sí traigo los jugones. Pero sí se me olvidó mi manguera de la lavadora. Y se me tiró un buen de agua. A ver si no se me pone el motor. Y bueno, ahí está. Miren, aquí el señor Sansón. Ya se va a levantar ese palonón. Ponle de frente, ahí. ¿Por qué hay así de frente? Porque van a partir leña hoy. Van a partir leña, ¿verdad, vino? ¿Van a partir leña o qué vas a hacer con ese palo? Voy a dejar para aquí. Para la leña, pues. Sí, va a... Voy a juntar la leña en el palo. Pero esa es la peluca, Kevin. Porque él sube el palo para arriba. No, porque la acuéstalo de frente. Kevin, acuéstalo así, niño. Bueno, creo que sea mayor que tú. ¿Eh? Vino. Pero esa es la peluca, Kevin. Pero esa es la peluca, Kevin, para que él sube el palo para arriba. No, pues, bueno. Dale, ¿qué? Pero esa tú ya no tiene ni poder. Mira nomás, qué palote. Ahí me iba a despripar yo. Ajá. Quédale para acá. Para la palo. Está bien larguita. ¿Tú lo guardas? Me está alzando en su olor. Está muy baja la llanta. ¿Está bajita la llanta o está pesada el palo? Se baja, no sé por qué se baja. O está pesada el palo también, ¿no? Sí, puedes. ¿Qué tal? Está difícil. Viene el tamarín. Vino, pues, le puso esas ramas espinudas ahí. Porque estas gallinas no los dejan. Y entonces, miren, está bien bonito. Y acá también le puso y bueno. Solamente así va a durar. ¿A dónde le vas a partir? Chester, camínale. Chester, Chester tiene ganas de jugar hoy. Es bien juguetón, ¿verdad, Chester? A ver, papi, quítate porque este guachito va a echar ese palo encima. Ah, porque vino, se compró una hacha. Ahí arriba del palo. Y ya la quiere estrenar, miren. Se compró esa hacha nueva apenas. Y ya la quiere estrenar. Échala ahí, Kevin. Échalo. Bacéalo, mijo. Ándale, ándale, ándale. Dale. Oh, my God. Ay, Kevin. Es bien grosero. Es bien grosero. ¿Qué palo nos van a echar? Acá sí está chiquito. El grandote era este. Sí, sí, sí. Así se aborra. Es, me ponía todas las pastas. Ah, me voy a estar aquí. La visita pesada. Pero si palo sí no tuvo gracia a menos de que se niara la carretera. Muy chiquito. ¿Qué palo nos va a echar? La manguera. La manguera. ¿Qué palo nos va a echar? ¿Qué palo nos va a echar? Me voy a partir leña, según él con la cuña, creo. A ver, pudo que la flegas. Bien, ¿estás contento porque vas a estrenar una hacha? ¿Verdad? Ya, ya la estrené. ¿Ya la estrené? Ah, pues sí, partiste aquella leña que está allá, ¿verdad? ¿Y si corta bien? Yo también. Sí, está bueno. ¿Vas a trabajar, papi? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? A ver. A tu lado, papá. A tu lado. A ver, a ver, espérate. Según él va a partir leña. Sí, él va a partir las cuñas. ¿Oh, sí? Ya sabe. Oh, my God. Ese palo está muy grueso, vino. Son dos cuñas y dos martes. Vino, ¿qué tienes? ¿Sabes lo que ocupas para partir leña? Sí. ¿Por qué? Eso ayuda a arrancarla. ¿Por qué está grande el palo o qué? Sí, está muy grueso. Ah. La otra, la otra. La otra, sí. ¿Esta? Esta rumba. No, también. Ah. Ahora la otra, se oye el eco. Así se hace en el rancho, gente. ¿Cómo? ¿Cómo, Kevin? ¿Qué cuña? Papi, dale la, dale la, esa. La otra cuña. Bien. ¿Vino, es una forma de partir leña o siempre se ha hecho? Yo no he visto mucho eso. Yo he visto con pura hacha. Déjalo, Kevin. La, la agarré apenas. ¿Y? ¿Cómo te vamos a acabar, papi? Ya estuvo que acabamos con Balvin. Ay, mi chiquito. Balvin, pues, no le sigues pegando. Espérale. Ahora, Kevin, tú, órale. A ver, el martillo de Kevin. Ay, Kevin. Un martillo. Ya, Kevin, ya está destillando con el marro. De volado. Bueno, pues, aquí el trabajo ya no. El marro, ¿cómo quedó? A ver, ¿cómo quedó el marro? Según. No aguanto nada. No aguanto todo. Esos cubitos de eves. A ver, se quebró. Va. Se quebró el marro. Déjalo, amigo. Ay, guacha, tú. Que corres guachis de volada. Vas a acabar. Mira, los zapilotes andan buscando a ver si hayan que comer. Tienen hambre. Ahí ha re pegado allí. Arribita, ¿para qué no te dice? Mira, feo, ahí en medio. Anda, ándale, medito. Gracias, viva. Gracias. Miren, así quedó el palo partido. ¿Fue la cantidad que salió de leña? Sí, más. Un buen, ¿verdad? Y más aparte, acá acomodamos la leña, miren. Entre los niños. Bueno, Kevin. Yo le iba acomodando, Kevin me le iba dando y bueno. Y los niños también. Balvin copero. Balvin chiquito. Y aquí está, salió un buen de leña de citrozo de palo. Y todavía falta más allá. ¿Es segurazo que está en tus pies también? Es el mismo, ¿no? Sí. Órale, salió un buen. Y ya Kevin, pues está súper cansado y ya está descansando. Aquí, ¿verdad, Kevin? Ya quebró el mazo, quebró la cuña y bueno, acabó con todo. A ver, voy a estrenar mi olla. La voy a estrenar a ver qué tal me cuecen los frijoles. ¿Saben qué? Me gusta más como tinajita que como olla. Pero para tinaja está muy chiquita. Mira. Muy chiquita está para lo que sea tinaja. La quiero proteger. A ver si me duele un poquito así bonita. Le voy a poner cal. Yo creo que le voy a poner cal o ceniza, ¿verdad? A veces la considero tantito bonita. Y más me gustó porque trae su tapadera de ella. Especial así. Entonces ahorita le voy a... ¿Qué voy a coser aquí? Voy a coser unas combas. Con unas combas le voy a estrenar. A ver qué tal las cueces, qué tal salen. Y así es lo que voy a hacer ahorita. Miren, ya las disfracé. Le eché este... Le eché ceniza porque quiero conservarla un poquito. Un poquito que no se... Se ponga fea a tiznable. Entonces, un tiempecito la voy a mantener así. Para que me dure... A las ollas de barro nunca les eché dos cenizas, pero me imagino que se les ha hecho con sus chiquitos y quedan igual de limpias. Me imagino, no sé. Le voy a calar con esto. Le voy a poner el agua. Porque voy a coser unas combas. Unas combas. Nomás que me gusta ponerle altita agua, más o menos tanteando lo que va a llevar las combas. Porque si debo que se... Si no me ajusta, las combas se cuecen. Y si están espesas, cuesta chale más, se cuecen bien feas como rojas. Sí, eso. Entonces, con alta agua, se cuecen parejitas bien guaritas. Sí, ya este... Y salen bien bonitas. Entonces, pues me gusta echar el agua que tantique que voy a necesitar. Pues ahí está. Ya puse el agua que ocupan. Ah, mami la va a enjuagar a mí esta. Porque está nueva porque es que la va porque tiene muy obvio, ¿verdad? Bueno, y ahorita voy a poner las... Estas combas. Me voy a enjuagar la mano porque agarré la tapa con polvo. Y le voy a poner aquí. Ahí. Primero, para mandarle un saludo a Araceli Flores de Houston, Texas. Saludos. Para Araceli. Para... Mari García de Chicago, también un saludote. Gracias porque siempre miran mis videos. Edith Reyes, igual. Un saludo para Edith Reyes. Para Patricia Chinchilla. También un saludo para Pati Chinchilla. Y... Mari Madrigal, un saludote también. Carolina Tobar. Y... Bárbara Sánchez. Saludos para todos ustedes, amigas. Gracias por estar... conmigo. Este... esperando que les gusten los contenidos que tengo ahí. Le voy a limpiar aquí para que no. Este... Y graciosas. Que Dios les bendiga. Saludos para todos. A mis nuevos suscriptores, igualmente saludos. Esperando que siempre les guste lo que... Ahora sí que lo que yo ponga, ¿verdad? Porque pues a veces... Me imagino que a veces son cosas que les gustan, a veces no. Y pues se va de todo revuelto. Saludos para todos y graciosas. Que Dios me los bendiga a todos. Y bueno, aquí tengo mi olla ya. Ah, estrenando la olla, ¿eh? Porque es la primera... Desde que la compré no la había usado hasta ahorita que estoy poniendo aquí las combas. Entonces voy a ver qué tal me sale de buena para... Para la cocinada. Y... Y a ver qué tal me sale ese cú para calentar y eso. Y qué tal me sale de buena porque no todo el barro es bueno. Déjenme decirles que no. Hay uno muy corrientito que... Que se estrella solo. Y esta... No sé qué tal me vaya a salir de buenos. Porque es... No sé qué tendrá la diferencia. La de que unos salen bien buenos y otros no. Hay unos que se estrella solos. Y pues a ver. Ojalá y me salga bien esto porque me encantó la mera verdad. Quería traer mis dos porque esa la mire como muy grande. Pero ya no había. Era la única esta. Obvio que me iba a traer esta, ¿verdad? Porque me gustó mucho. Pero quería otra como un poco más chiquita. Y pues no había. A ver si ya para la otra que vaya ya en cuanto de las otras más chiquitas. Vámonos, Kevin. Miren, Kevin ya va a cortar las papayas porque las papayas ya se maduraron. Y ya las va a cortar Kevin con la escalera chiquita porque a lo mejor no alcanza. ¿Qué tienes, Balvin? ¿Qué tienes? Estamos regando plantitas. Ah, y las vamos a echar en esta caja. Espérame, Kevin. Yo soy la jirafa de aquí. Ahora jirafa. Soy la jirafa alta. A ver. Mira, espérate. Espérate, espérame. Miren. Corta primero la de papayas más madura. Bueno, pero el asunto es lo mismo, ¿verdad? ¿Y cuál es esa? Esa. ¿Eh? Porque ni ocupaba la escalera. ¿Pues no lo estoy diciendo? No, pero si la vas a ocupar acá. Cortala. No se vaya a caer. Sí, esa. Dale vuelta. Dale vuelta, sí. Dale vuelta. Ah, sentí que se caía la otra. Ahora sí, échala acá. ¿Y pa' qué son? Pa' comer, niño. Esa, no, esa le falta un poquito. Déjala ahí. Sí, acá está maduro. Acá está otra, está, mira. Ahí está. Acá está otra. A ver, corta esa. Oh, my God. Ah, sí, es lo que había visto yo. Sí, pez y mango. Un mango. Ajá. A ver. A ver. Ah, este es un mango. Esta. Ajá, esa mera. No se te vaya a caer. Ponte la escalera, amigo. Ándale, ya. Esa le falta. ¿Saben qué? Las tenemos que cortar porque si las dejamos ahí... Se los comen los papiros. Los pájaros. A ver, espérame. Acomódenlas. Acomódenlas porque están mal acomodadas. A ver. Esa chiquita, sácala para que la grande quede en medio. Kevin, órale. La chiquita, papi. No, esa déjala ahí. Esa déjala ahí. ¿Te gustan barbas? Ahí, los papeles. Sácala chiquita. Esa pon arriba de la grande, sí. Ándale, así. Así ya está. Ya está. Oye, Kevin. No, a esa le falta todavía, ¿verdad? Sí. Allá está otra pintadita también, pero le falta. Así que Kevin la escalera no la ocupó porque ya él sirvió de ganichito. ¿Verdad, Kevin? Sí. Porque está bien bajita, miren, miren, lo que está del suelo. Está bajita. Y ahora tráiganse la caja para acá. Y lo tráiganse la... No. ¿Qué? Ok, pon la escalera acá para que se traigan la caja de la papaya. Es que entre más se maduran en el palo, pues más dulces están y si uno los corta, a ver, pues no. Y están tan dulces estos papayos, bien deliciosos. A ver cómo se miren. Ay, guau, miren. Esta es la más buena, ¿verdad? Baratos, baratos. Y te pagas con un costal de volada. Y las gallinas ya están subiendo al palo porque ya se les hizo tarde. Y ya quieren dormir. Muy temprano, ¿verdad? Pero va. Te vas a mojar, Wach. Ay, a 10, Barbie. Te vas a mojar, pa. ¿Por qué, por qué, alguien acá? No. Mira, Lazy y Chester están jugando, mira. Se creen bebés. Chester, es bien juguetón, ¿verdad, Chester? A Chester le gusta subirse arriba de los pies de los guaches, de las piernas. Están sentados en la maca, Eva, y se sube bien descarado. ¿Verdad, Chester? Mira, ahí la gallina también ya se va a dormir, yo creo. Y ahora mira como que quiere subirse al elevador para subirse a su piso de arriba. Ya va por el elevador, miren. ¿Verdad, Kevin? ¿Eh? Mira, la gallina se sube al elevador, mira. Ya. Se va y se sube al segundo piso. ¿Verdad? Ya voló. Kevin, ¿tanteas alcanzar a cortar un mango de esos? ¿Eh? ¿Tanteas alcanzar un mango? A ver, Alvin no le gasto, a ver. Yo ya puedo tomar. Ahora le llego. Yo sí. Tú sí, mi rey. Yo metí. Ah, ok. No, no lo corten, que se madure ahí. Sí. Hay el gancho para cortar los mangos. Kevin, ¿le echaste agua a la hierba buena? Sí. Esto no puedo llegar. Me gusta el olor. ¿Te gusta el olor, mi amor? Miren, bastante mango todavía hay aquí. Todos los árboles están bien llenos de mangos. Y miren, así que altos están. Miren, pueden ver.